Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Ha llegado el final de la serie del Maestro del Terreno Alto Masters, y por eso el día de hoy hablaremos de las 7 mejores cosas que nos trajo la serie de Obi-Wan Kenobi a lo largo de sus 6 episodios. Hola, 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 hola. Y claro Masters, esta vez para cerrar con broche de oro lo que ha sido esta emocionante serie, donde volvemos a ver a Obi-Wan Kenobi y a Lord Vader luchar aún en su etapa plena, tenemos aquí Masters una colaboración especial para hablar de estos mejores momentos al lado del mismísimo Yeshua Revan. ¿Qué tal amigos? Yo soy Yeshua Revan, y ahora que Kenobi ha terminado, qué mejor que este video hablando de los mejores momentos en compañía de la sombra del imperio, así que pónganse cómodos y pues vamos a debatir cuál fue el mejor momento que nos dejó esta serie. Muchas gracias Yeshua, así que arrancamos en primer lugar Masters, en estos 7 mejores momentos de la serie de Kenobi con lo que vimos en ese episodio 3 en el planeta Mapuso, con la siniestra presentación de Darth Vader ordenándole a sus tropas no intervenir en su cacería por Kenobi, y claro con el Maestro Jedi sintiendo el verdadero terror, al ser la primera vez que volvía a ver a su ex aprendiz desde aquellos trágicos sucesos en Mustafar. Por eso claro es tan significativa esa escena, porque aún Obi-Wan no había dimensionado en qué rayos se había convertido Anakin Skywalker tras más de una larga década. Y esto en realidad es un brillante momento, por la forma en que se nos presenta al Sith con toda una absoluta oscuridad en su fotografía, y también acompañado de un silencio lleno de suspenso cuando vemos por primera vez la figura de Lord Vader, remarcada únicamente por su respiración. Claro, Masters, este momento es brutal, porque vemos cómo el propio planeta Mapuso refleja como una metáfora visual que ya no había más un rayo de luz dentro de Vader, porque ahí mismo el Sith mataría a toda una aldea por alcanzar a Kenobi. Pero también ese combate con sables de luz sería uno de los mejores momentos de la serie, porque literalmente veríamos a Lord Vader en modo bestia, persiguiendo a quien le había quitado todo 10 años atrás con unos amplios deseos de venganza, dándonos cuenta que Kenobi para nada estaba listo en ese momento por sus propios miedos para encarar aún a su ex-aprendiz, sobre todo no sabiendo que Anakin había sobrevivido a todo un infierno como sólo los usuarios oscuros de la fuerza podrían. Pero también este combate en el estilo de pelea y la brutalidad de Vader nos evocaría bastante al Imperio Contra-Ataca en un combate máquina contra hombre, sintiendo aquí el verdadero rigor y la potencia del Sith en sus sablazos como pocas veces se ha visto en la saga, al punto pues de derrotar a Obi-Wan Kenobi y hacerlo ver literalmente como un trapo, como pasó también en los momentos finales del combate en Vespin con su hijo Luke Skywalker. Por eso en realidad es tan bueno este combate, porque nos evoca con mucho suspenso y su estilo de combate al clásico episodio 5. Aunque claro, Masters, lo mejor de esta parte sería cuando Vader arrostizaría a Kenobi consumando una venganza parcial, todo para servirse ese plato en frío, apagando el fuego para que Kenobi no se quemase demasiado rápido, haciéndolo sufrir lentamente. Algo que nos da mucho más contexto de cómo la buena persona que un día había sido Anakin ya no estaba más en esa retorcida coraza negra. Y justo esto, Masters, nos lleva a nuestro segundo momento, ya que sin duda una de las mejores escenas que nos dio esta serie fue un contenido de nostalgia pura al volver a ver a Anakin y Obi-Wan reunidos previo a los tiempos del episodio 2 entrenando en el Dojo Jedi en Coruscant como Padnawan y Maestro. Esto pues reuniendo a Hayden Christensen y Iwan McGregor tras largos 17 años compartiendo de nuevo la pantalla, aunque también viéndose un tanto chaborrucos. ¿Qué pasa hermano mío? Pero lo mejor es que esta escena tiene varias referencias como ver el segundo sable que Kenobi tenía previo al clásico que todos conocimos, o también el sable de Anakin previo a que se le destruyera en Geonosis, teniendo incluso Skywalker su trenza de Padnawan antes de ordenarse como un caballero. Y lo que es bastante evidente en esta escena es que los estilos de combate con el sable de luz cambiaron con el paso de las décadas en esa galaxia. Porque claro, el estilo acrobático de los Jedi dejó de existir con su erradicación. Por eso pues pelan tan distinto que Novi y sobre todo Vader, fuera de que este último ya no tenía partes orgánicas en sus extremidades. Pero este Flashback Masters nos regala una gran lección de maestro y aprendiz cuando Anakin con su estilo agresivo y sin ver todo el panorama desarma a su maestro por pura fuerza bruta y cree que lo venció. Pero es que no ve aquí quien se aprovecha de la sobreconfianza y el estilo arrojado de Skywalker desarmándolo y ganando el combate sin tener arma alguna para decirle a su aprendiz que justo ese era su error. Su excesiva prueba de valía. Y que hasta que no superara esto seguiría siendo un aprendiz y no un maestro. Comprobándonos pues una de las grandes frustraciones de Skywalker que incluso como Lord Vader no lograría superar. Y esto en realidad Masters me pareció un momento brillante en la serie no solo por las referencias o el contenido nostálgico, claro, sino por trazar un paralelismo en lo que sucedió en el pasado para que hacía el presente que Novi pudiera escapar del planeta Javin engañando completamente a Lord Vader porque lo conocía perfectamente bien. Ese pues es un verdadero giro en la trama muy bien aplicado a nivel de guión y es de esas cosas que solo alguien como el negociador que fue el general Kenobi podría hacer. Definitivamente la piedra angular de esta serie fue Kenobi poniendo en riesgo todo por salvar a Leia. Realmente creo que se atrevieron mucho al hacer esta trama ya que parecía imposible en cualquier otro medio. No había un mejor motivo por el cual Kenobi abandonara a Tatooine y la verdad es que creo que a mi perspectiva quedó excelente sirviendo de apoyo para algunas escenas durante episodio 4. Leia sirvió para regresarle la esperanza a Kenobi tras 10 años de exilio que solo lo convirtieron en alguien amargado y solitario y creo que ese planteamiento de Leia funciona muy bien con el desarrollo de su personaje durante toda la trilogía original y hasta toda la guerra civil galáctica ya que Leia siempre fue un símbolo de fe y vaya que aquí queda bastante en claro. La despedida de estos dos personajes no podría ser menos que emotiva ya que Obi-Wan le hablará de las cualidades que tenían sus padres. Notamos también que Kenobi a pesar de todo sigue honrando a Anakin como alguien individual a lo que ahora es Lord Vader. Otra cosa a resaltar es la importancia que ha ganado Bail Organa en medios recientes lo cual me da mucho gusto ya que anteriormente esto solo se veía en novelas. Sin embargo, tras su aparición en Rebels y Rogue One parece que ahora sí está recibiendo su reconocimiento como uno de los pilares de la alianza rebelde. Aunque en Kenobi casi se arruina todo por sus llamadas indiscretas, ¿verdad? Pero qué gusto ver a estos personajes interactuar nuevamente y en estas circunstancias. Y en el cuarto lugar, entre estos momentos tenemos al mismísimo Kenobi visitando la fortaleza de los inquisidores en Nur. Pero también viendo con sus propios ojos cómo Vader y sus esbirros habían cazado a varias docenas de maestros, caballeros y padawan Jedi preservando sus cuerpos aún en una retorcida sala de trofeos. Algo pues que es sumamente terrorífico y que nos da mucho más contexto de las cosas oscuras que hizo el imperio en 23 años. Como sabemos también, por ejemplo, en Rebels que el gran inquisidor usó el cuerpo de iluminar a un Doolin también preservando su cuerpo para atraer a otros Jedi mediante el lado oscuro hacia una trampa. Algo que en realidad une muy bien todo el canon y sobre todo da contexto de qué tan devastadora fue la purga Jedi en los años oscuros del imperio. Sobre todo Masters viendo a notables maestros Jedi como el mismísimo Terasinube ahí mismo encapsulado en ese ámbar de Nur. Un Jedi que lo vimos en repetidas ocasiones en la serie de Clone Wars dando lecciones a los más jóvenes en su retiro o incluso a la propia Ahsoka Tano. Un Jedi que incluso Masters tuvo una silla en el Alto Consejo Jedi antes de retirarse en menores labores. Así que esto pues es un pedazo de carnita de todo el canon que se une muy bien a la expresión de dolor con diversas series de la saga como The Clone Wars o Rebels al ver precisamente a cientos de sus hermanos caídos usados por el imperio en un oscuro propósito. Uno de los duelos o mejor dicho una de las humillaciones más grandes que ha hecho Vader fue contra Reba ya que vemos el poder total de este Lord Sith defendiéndose sin siquiera usar su sable de luz demostrando que a pesar de la ventaja que tenía Reba con ese ataque sorpresa Vader jamás estuvo en peligro por su gran habilidad con el uso de la fuerza habilidad que también fue remarcada al momento que este derribó el gran carguero que resultó ser una trampa de Kenobi. Me atrevería a decir que esa forma de destrozar una nave no la habíamos visto más que en videojuegos y precisamente eso es lo que me gusta de estas nuevas series que se están atreviendo a mostrar habilidades que muchas veces pasaban pues un tanto desapercibidas en los medios live action. En un momento ya durante la pelea vemos que Reba es desarmada pero Vader solo para seguir este juego le ofrece el arma de vuelta demostrando que no solo te destruía físicamente sino también mental. Al final ni siquiera se molestó en rematarla para dejarla sufriendo en lo que parecía su lecho de muerte. Vader demostrando que no cualquier enemigo es digno pero también que estos usuarios de la fuerza como son los inquisidores son meramente herramientas desechables ante un Lord Sith de verdad. Definitivamente para mí el momento que estaba seguro que pasaría sería la aparición de Qui-Gon Jinn. El planteamiento del por qué no lo podía ver me parece genial mostrando que Kenobi tenía que volver a aprender de sus errores y hasta volver a encontrarse a sí mismo para conectarse con la fuerza viva y poder ver a su antiguo maestro. Algo muy Jedi si se puede decir de dicha forma ya que conocimos Obi-Wan al inicio de la serie abrumado por la rutina y totalmente cegado por los fantasmas del pasado pero gracias a que notó que aún hay Jedi haciendo su trabajo y ayudando a otros esto le dio una nueva perspectiva no solo del mismo sino también de la fuerza. Creo yo que muchos de los Jedi no supieron lo que realmente era su orden hasta que lo perdieron todo y se vieron obligados a ayudar a los realmente necesitados y no solo actuar en nombre de la política o mejor dicho en nombre de los políticos cosa que aprende Kenobi con Leia y sobre todo por sus misiones en Yavin. Algo que me gusta muchísimo de esto es que los próximos 9 años Kenobi estará en un exilio muy distinto ahora envuelto en luz a pesar de la gran oscuridad que cierne el imperio en la galaxia. Creo yo que no pudo acabar mejor la serie porque nos deja en claro esto y sigue siendo un enigma cómo será este entrenamiento en la fuerza pero ahora estamos totalmente seguros de que Qui-Gon sí ayudó a Kenobi. Finalmente llegamos al mejor momento de esta serie como lo fue el esperadísimo combate final entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader en aquella luna remota en una pelea de maestro de la luz contra la oscuridad donde en realidad Masters esto fue muy significativo por ver una brutal coreografía con unos sobrios maestros de cada lado de la fuerza regalándonos unas estampas que ya se han vuelto icónicas en la saga con un Lord Vader enterrando de forma brutal a su ex maestro para que así el Sith tuviera por un momento el terreno alto o claro también con Kenobi resurgiendo del terreno bajo para demostrarle al Sith que un Jedi con el lado luminoso como su aliado podría vencer a quien sea al punto pues de verlo levantar cientos de rocas como todo un dios y lanzárselas así al Lord de los Sith esos instantes Masters junto con el reparto de blasters fueron brutales y ni que decir de los diálogos finales que son poderosísimos si te sacan una lagrimita cuando Lord Vader nos dice que ya no existe más Anakin porque precisamente él lo mató un instante donde por fin Kenobi entiende esto conectando lo que el viejo Ben le diría justo a Luke Skywalker en la trilogía original de que Vader había matado en realidad a su padre eso pues fue épicamente muy bien manejado aquí así como el último tajo del combate con un Kenobi dando un golpe fulminante en la cara rompiendo con esto la máscara oscura de Vader para darse cuenta de que ya no había más humanidad dentro del retorcido cuerpo de Anakin dado con esto pues un profundo significado metafórico de por qué Anakin había muerto y lo mejor Masters es que esto hiere profundamente a Vader al perder una vez más con Kenobi como es bastante evidente cuando él habla con Palpatine pero Kenobi aquí lo deja en su locura para rescatar a Luke estando Vader completamente solo y gritando como un loco lleno de rabia algo que no solo es potente emocionalmente sino que simboliza como Anakin en su gran tragedia oscura lo perdió todo su esposa a sus hijos su humanidad y a su mejor amigo y ahora pues justo por sus elecciones en la oscuridad no le quedaba más más que el cobijo mismo de esa oscuridad y por eso pues esta escena con un Vader solitario es tan potente porque justo así de solo estaría el sí por otros largos 13 años hasta que solo su hijo Luke sería quien le daría un rayo de esperanza para que así retornara a su humanidad así que por todo esto sin duda ese combate final entre Kenobi y Vader es uno de los grandes momentos que entrarán en los anales de la historia de esa galaxia muy muy lejana pero si también te interesa ver 21 preguntas aún sin respuesta que nos dejó la serie de Obi-Wan Kenobi esa historia te dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras y recuerde nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es así que su amigo la sombra del imperio ¡Gracias! ¡Gracias!